Hablando de este convenio que firmó la Municipalidad de Padre Las Casas con esta empresa distribuidora de gas, Sumagas, hace como dos meses y medio, casi tres meses aproximadamente, y que significaba una disminución importante en el valor del cilindro de 15 kilos para los habitantes de aquella comuna ubicada al sur del río Cautín. Fíjese que, a ver, si mal no recuerdo, hace cerca de tres semanas estuvimos precisamente allá en la comuna preguntándole a la gente si efectivamente tenía idea de este convenio, si sabía cómo inscribirse y todo lo demás. Fíjese que en esa oportunidad le estuvimos contando a nuestros seguidores que faltaban algunos trámites administrativos, principalmente en la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es el organismo que autoriza el acopio, ¿cierto?, y también la distribución de este tipo de productos. Hablamos de gas licuado. Distribución que comenzó, aunque usted no lo crea, el día de ayer. Ya fueron entregados los primeros cilindros de 15 kilos a los habitantes de la comuna de Padre Las Casas a través de este convenio firmado entre el municipio local y la empresa Suma Gas. Esto va a significar una disminución importante en el valor del cilindro de 15, que es el más utilizado en los hogares de nuestro país y también en la comuna Padre Las Casas. Tuvimos la oportunidad de ser parte a ratos, ¿no?, de este recorrido con imágenes que pudimos recabar. Y fíjese que de alguna u otra forma se agradece, sobre todo para los adultos mayores. Adultos mayores que van a ver una disminución en el valor de este cilindro, una disminución importante, cerca de 8.000 pesos aproximadamente. Y es que, como le comentaba, ya se están entregando los primeros cilindros, principalmente adultos mayores de la comuna. El centro de acopio, el lugar de acopio, ya está instalado. Incluso hay un vehículo de esta empresa Suma Gas que está recorriendo las calles de la comuna de Padre Las Casas con su teléfono y todo lo demás para que la gente pueda solicitar su cilindro. Tenemos declaraciones del gerente general de la empresa Suma Gas, quien fue parte de este proceso, de esta primera entrega, y también del alcalde comentando parte, ¿cierto?, y algunas características de lo que significa esta alianza para los habitantes de la comuna de Padre Las Casas. Revisamos. Fue la primera comuna que firmó el convenio con nosotros y hoy día estamos viendo el resultado de esto. Un gas de 15 kilogramos a 21.590 pesos que realmente estamos saliendo a precio de 11. Nosotros estamos orgullosos de poder estar ayudando con nuestro canito de arena y nos sentimos más orgullosos que la municipalidad de Padre Las Casas no haya abierto las puertas debido a la realidad que hay en esta región. A los vecinos de la comuna de Padre Las Casas les va a permitir ahorrar, ¿cierto?, en la compra. 19.500 pesos vale el balón en el lugar donde se expende, ¿cierto?, en calle Villa Alegre, y 21.500 usted lo quiere a domicilio. Son valores reales, vea, valores que debieran estar los balones de gas en nuestro país. Son los valores que trae esta empresa. Vamos a ver qué va a pasar de aquí en adelante, ¿no? Si esto puede tener un efecto en el precio de las otras grandes empresas que se dedican a la distribución de este tipo de producto esencial para la cocina de nuestro país, y no solamente la cocina, sino que también para temas de calefacción. Fíjese que el alcalde decía ahí que en el punto o en el lugar centro de acopio sale 2.000 pesos más baratos. Uno de ellos está en calle Villa Alegre con Lillo. Fue precisamente la esquina donde estuvimos hace algunas semanas atrás. Y el otro está en la fábrica comercial Cuyahue, ubicada camino a Cunco, por Huichahue, kilómetro 4,5. Y obviamente para acceder a este beneficio hay que inscribirse a través de la página web del municipiopadrealascasas.cl. Ahí hay un banner, una gráfica grande, ¿no? Para que la gente pueda inscribirse con sus datos. No hay límite de cilindros de gas para que la gente pueda solicitar. Puede solicitar uno o dos, lo que estime es conveniente. Y el tema del cilindro lo explica muy claramente el gerente general de esta empresa para tener claridad respecto a qué va a pasar si yo necesito, por ejemplo, un cilindro adicional. Revisamos lo que dijo el gerente general de esta empresa distribuidora de gas y también el alcalde respecto a cómo la gente puede acceder al beneficio. Esto es un gas que se llama propano, que tiene una mayor capacidad calorífica y que, entre otras cosas, en invierno no se congela. De tal manera que usted vecina va a tener gas todos los días del año, incluso en invierno. Así que muy contento, muy agradecido de esta empresa porque ha empezado la distribución en nuestra comuna de Padres Las Casas. Nosotros estamos trabajando a través de un comodato. Este comodato es como las botellas, los botellones de agua, en pocas palabras. Es decir que nosotros entregamos el cilindro sin costo y si es que ellos quieren, ¿no es cierto?, un segundo cilindro, nosotros se los vamos a dejar también sin costo. Aquí no hay límite de cilindro ni límite de cargas al mes. Por lo tanto, esto está enfocado para todos los clientes y todos los ciudadanos de la comuna de Padres Las Casas sin limitación alguna. Ahí está, ¿no? Detalles de este convenio que, sin lugar a dudas, reduce de forma importante el tema de la cuenta del gas. Insisto, un elemento esencial, fundamental en la cocina de nuestro país y también en Padres Las Casas, descuentos de 8 o 9 mil pesos aproximadamente. Lo decía el gerente general, están saliendo con el valor de un cilindro de 15. Lo que cuesta es las otras empresas que también realizan este mismo servicio un cilindro de 11. Entonces, la diferencia es importante. Además, la calidad del gas es similar a las otras, con alto poder calorífico. Entonces, no existiría gran inconveniente en lo mismo, en otras palabras. Pero vamos a ver aquí, con el tiempo, cómo va a avanzar esto, porque recordemos que Padres Las Casas fue la primera comuna en firmar este convenio. Falta todavía Temuco. ¿Qué pasa con Temuco? Se entiende que la población es mucho mayor. Habrá quizás que esperar la llegada de cilindros por parte de la empresa Sumagas, también para abastecer y pensar que son mucho mayor la cantidad de habitantes. En su minuto se dijo que se iba a comenzar por el sector amanecer, principalmente con adultos mayores. Entonces, no hay novedades todavía respecto a lo que ocurre en Temuco con el tema de este convenio con la empresa Sumagas. Al menos en Padres Las Casas ya están funcionando. Miguel Ángel Carrillo.